¡Ese bastardo! ¿Cómo puede ser tan veloz? ¡Estamos usando nuestra técnica de vuelo al máximo! ¡Y así, no podemos seguirle! Primera vez que veo a alguien usar la palma ilusoria a ese nivel Si este sujeto sigue cultivando, será un prodigio en el futuro, si es que aún no lo es A pesar de estar usando el Sokudo al décimo nivel, esos sujetos siguen atrás de mí No cabe duda de que son del quinto rango Cuando acabe este evento, esos tres van a querer matarme No sé si utilizar mis tres estilos de rayo para silenciarlos Aparecieron rayos blancos alrededor de Goku Estos brillos se hacían más y más brillantes Goku llegó hasta un lugar donde se encontraban una cantidad enorme de huesos de personas Los cuales desprendían un aura muy fuerte El cual envolvían en su totalidad a Goku y lo asfixiaban Su cuerpo se puso demasiado pesado y comenzó a perder su fuerza ¿Qué es este lugar? El que desprenden esos huesos son de una energía muy poderosa Quizás fuera un cuerpo de maestros en un pasado Pero no entiendo por qué hay tantos Se supone que los ancianos vigilan estas zonas ¿Ellos son los que traen estos huesos? Peh, pero ¿qué es ese anciano que está caminando en el medio del mar de huesos? Él podía ver que era un hombre viejo Llevaba una túnica blanca Y en la túnica llevaba una marca de 8 diagramas El viejo estaba agarrando un extraño anico en su mano derecha Este viejo también estaba que le sonreía a Goku Y caminaba lentamente en su dirección La energía de ese anciano es como la de un guerrero defensor del mundo ¡Es increíble! La energía que emite siendo un viejo ¡Alto! ¡No avancen más! No puedo creerlo Este lugar es el cementerio de las mil almas Es un lugar demasiado peligroso ¡Oye estúpido! ¿Nos trajiste aquí solamente para morir contigo? ¿A qué te refieres? Este lugar es una leyenda Las personas que ingresan aquí Están destinadas a morir Ya que es un lugar sagrado Donde descansan las almas de los cultivadores de gran nivel Ese viejo lleva un abanico Solamente está parado y sin decir nada Quizás sea uno de los ancianos más poderosos de la escuela Osaru ¡Oye miserable! ¿De qué te ríes? ¿O a quién estás mirando? Deja de jugar y escapemos de este lugar si es que no quieres morir ¿Qué? ¿Acaso no pueden verlo? Estoy hablando con ese anciano misterioso Ese mocoso está loco Mejor vámonos de aquí Ya nos encargaremos de él más adelante Los tres tipos estuvieron por escapar Pero hubo un extraño ruido muy aterrador Eran como si millones de almas estuvieran aullando Y gritando sobre las injusticias ¡Rayos! De los huesos sale esa energía verde Y parece ser destructiva Y se está acercando a mí ¡Apresúrense! ¡Huelen a toda velocidad! Los tres miembros de la alianza Longinus comenzaron a escapar volando Sin embargo, su ira no importó La energía verde salió a la velocidad de la luz Voló hacia los tres ¡Danza de espadas! ¡Ataquen con todas sus fuerzas! ¡No! ¡Aaah! Siento que mi cuerpo se destruye por dentro Esos tres han caído rápidamente Sus cuerpos están todos morados Desprendiendo sangre por todos lados Incluso se están pudriendo rápidamente Esa energía ha salido de su cuerpo Y ahora viene hacia mí El gas atacó a Goku a una gran velocidad ¡Sokuro! ¡Décimo nivel! ¡Maldita sea! Esa energía está entrando en mi cuerpo ¡Aaah! Me está consumiendo ¡Ese dolor es inmenso! ¡Oye anciano! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Aaah! Viendo que la situación no era buena Goku no tenía forma de resistirlo Y muy rápidamente cayó al suelo El viejo misterioso No se conmovió para nada Y seguía mirando la escena Pero la cara de ese anciano Tenía una cara de decepción Al ver a Goku sufriendo En ese momento Se escuchó Un gruñido muy fuerte ¡Aaah! Un rayo blanco se exparció de la cabeza de Goku Como un torbellino Y comenzó a girar en él En un instante Toda la energía verde fue dispersada Después de gruñir Goku cayó al suelo desmayado Pero el rayo blanco Seguía girando dentro de su cuerpo Esta energía Era realmente extraña Y no dejaba que la energía verde Se acercara a él Viendo lo ocurrido La expresión del viejo cambió Se notaba Una pequeña sonrisa En sus labios Después de esperar Por casi mil años Finalmente Este es una persona moldeable Espero que no me decepciones Niño Guarda este poder En el interior de tu cuerpo El viejo extendió sus manos Y metió en el cuerpo de Goku Un extraño poder Luego de esto El viejo desapareció Por completo Después de una hora ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Estaba soñando acaso? ¿Pero qué pasó con todas las calaveras? ¡Han desaparecido! ¿Acaso habrá sido un sueño todo esto? No 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 lo creo Ya que ahí están Esos tres ahí muertos Rayos Pero ¿Qué lugar tan tenebroso es esta montaña? ¿Y quién era ese viejo misterioso? Debo irme de aquí Escucho muchos pasos Nadie me creerá Que estuve En el cementerio de los mil huesos También Que esos tres estén muertos Y van a pensar que yo lo hice Goku Se fue del lugar Pero había algo diferente en él Ya que él percibía Que sus sentidos Es extremadamente claros Nunca había tenido Esta sensación antes Mis sentidos son más sensibles Incluso Puedo sentir que una semilla Senchu de rango medio alto Está cerca Es increíble Goku Voló con gran velocidad Hasta el lugar Donde sus sentidos Le indicaban que había una semilla Y ahí estaba Una semilla Senchu de rango media alta Con un brillo hermoso Serás mía amiguita Ahora que tengo estas nuevas habilidades Siento como mi fuerza Y velocidad Y mis sentidos Se multiplican por 10 Goku Voló hacia la semilla La cual desapareció en el instante Pero él sabía que no había escapado A toda velocidad Solamente que se hizo invisible Cerraré mis ojos Para saber dónde está escondida esta semilla ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Te tengo! Por fin Una semilla de rango medio alta Goku tomó la semilla Y la guardó Él no durmió toda la noche Y al amanecer Ya había atrapado Casi una docena De estas semillas Senchu Después de lo que pasó En el cementerio de las mil almas Los sentidos de Goku Se afinaron bastante Y ninguna semilla Podía escapar de él Ya cacé muchas semillas Senchu De rango medio alto Ahora Mi velocidad de refinación Ya es de primera clase Solamente ha pasado una hora Y ya las refiné todas Incluso Mi alba Mi ki Se ha llenado por completo Puedo sentir Como la bestia de nueve rayos Cambia nuevamente Dentro de mí Goku Continuó por 5 días Cazando las semillas De rango medio alto Él sintió un cambio En sí Goku Había logrado pasar Al quinto nivel De rango espiritual Con este nivel Ahora podré pelear Contra sujetos Del sexto rango espiritual Tengo en mi interior El rayo divino Mi técnica De los tres estilos De rayo Si lo uso Podré vencer A cualquiera de rango 6 Puedo sentir Inclusive La energía De varias semillas Senchu Y también el ki De un guerrero Que increíble Parece ser un guerrero Del séptimo rango Parece estar luchando Contra varias semillas Senchu Pero quien se atrevería A pelear contra tantas Goku Voló hacia el lugar Donde se sentía Aquella batalla Pero que rayos Es eso Es una semilla gigante Tiene dientes enormes Y parece un monstruo Pero Ante ese monstruo Y varias semillas Senchu Se encontraba Una bella mujer De cabello largo De cara delicada Y piel blanca Sus ojos No estaban asustados Del peligro de frente Al contrario Estaban muy Pero muy Serios Ella no está asustada Sin duda alguna Es la chica más bella Que he visto hasta el momento Pero para su edad Tiene un gran poder De cultivo Séptimo rango Oye Ten cuidado Una semilla está debajo de ti La bella chica al oír esto Voló rápidamente Escapando de las garras De la semilla gigante ¿Qué? No puede ser Eres tú ¿Acaso me conoces? Ella no solamente es bella También es muy joven Y la insignia que tiene Es de la alianza dragón ¿Quién te conoce a ti? ¡Lárgate! Este no es un lugar Para alguien como tú Aunque digas eso Estás rodeada por las semillas No tienes escapatoria Si continúas así Vas a morir ¡Aaah! ¡Vengan a mí semillas monstruosas! Goku volvió hacia ellas Y una gran cantidad De estas semillas Empezaron a atacarlo Pero eso No era nada para él Ya que así Liberó más energía Y una gran cantidad De su ki Con este salto Al tocar el suelo Creó una gran explosión Haciendo que muchas semillas Salieran volando ¿Cómo es posible Que este tipo No tenga miedo De enfrentar a este ejército De semillas? Incluso Pudo esquivar los ataques Y moverse A una gran velocidad explosiva Él puede utilizar Habilidades del cuarto rango La bella chica Estaba completamente atraída Por rendimiento de Goku Las semillas Eran demasiadas fuertes Y Habían demasiadas Aún Goku Y sus tres estilos de tronos Eran fuertes Aunque se encontraban En quinto nivel De reino espiritual Por lo que era un poco débil Ante ellas Oye niña Si quieres salir viva de aquí Escucha mis palabras ¿Quieres que yo te escuche a ti? Ni en tus sueños tonto Bueno Solo vine aquí a salvarte ¿Y me tratas de esa manera? ¿No te has dado cuenta Que esas semillas Tienen un ataque coordinado? Si te vas a enfrentar Con ellas Morirás Bueno Está bien Si no me quieres escuchar Ya me iré de aquí Suerte Espero que salgas con vida Viendo que Goku Se estaba alejando Se sintió muy asustada Así que no tenía ninguna duda De que él Si podía escapar Pero sin embargo Ella no Está bien Está bien Te voy a escuchar Muy bien Eso quería oír Tú eres más fuerte que yo Pero debemos coordinar Nuestros ataques Los dos Pelearon con un gran poder cultivo Y en una hora Lograron vencer A todas las semillas Senshu que estaban ahí Goku comenzó a recoger La mayor cantidad De las semillas Mientras la bella chica Estaba sorprendida Este tipo entrenó En las técnicas misteriosas Él está usando Continuamente Una habilidad De rango 4 Por lo que sé Estas técnicas Consumen mucha energía espiritual La mayoría de los guerreros Que las usan Solamente lo pueden hacer Por corto tiempo Sin embargo Este tipo Ni siquiera tienen La sensación De estar cansado Las técnicas misteriosas Son solo para discípulos Del portal central Es imposible que los del portal interior Las adquieran Ella no sabía Que la verdadera fuerza de Goku Provenía del rayo divino Oye Aún te estás haciendo el tonto ¿No es así? Si no tuvieras poder espiritual ¿Cómo pudiste ver claramente Los ataques De las semillas Senshu? ¿Estás hablando De mi poder de predicción? Eres un idiota ¿Llamas poder de predicción Al poder espiritual? ¡Chum! La chica Sonrió dulcemente ¿Sabes que ni siquiera Una persona Entre 10.000 Tiene el poder espiritual? ¿Poder espiritual? Apenas he comenzado A usar el llamado Poder espiritual Así que no lo entendía mucho Pero no sabía Que solo pocos guerreros Podían utilizarlo El poder espiritual Es el favor de los cielos Es otorgado por la naturaleza Y es inalcanzable Por medio de entrenar Aquellos que poseen Poder espiritual Pueden ser llamados Dragones entre humanos No solo su talento de cultivo Es extremadamente grande Sus poderes también lo son No es de extrañar Que mi hermana Quería que te unieras A nuestra lanza dragón ¿Tu hermana mayor? ¿Quién es ella? Se me olvidó presentarme Me llamo Persephone Tengo solo 14 años Y tú ciertamente Conoces a mi hermana mayor Ella es la anciana Yuki ¿Tu hermana mayor Es la anciana Yuki? No me esperaba eso La chica frente a él Era pura y dulce Pero Yuki Era extremadamente Bella y encantadora Aunque las dos Eran bellas mujeres No se parecían Aunque yo no tengo Ninguna clase de relación O amistad con ella Me sorprende Que me conozcas Ella quería que te unieras A la alianza dragón Luego de ver tu desempeño Ante las bestias feroces Mi hermana vio Que tú eras una persona talentosa Y así que quería Que te desarrollaras Un poco más Si deseas Puedes aceptar Mi invitación Ahorita mismo Persephone cerró los ojos Y con una pequeña sonrisa Esperaba la respuesta De Goku Esta chica me sonríe Porque quiere llevarme A su alianza Es extremadamente bella Pero Oye Lo siento mucho Pero no quiero ir Bastardo ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes cuántas personas Quisieran estar En nuestra alianza dragón? ¿Y qué si tienes Poder espiritual? Aún eres un debilucho Del quinto nivel de rango Goku No se molestó Por las palabras de Persephone Y siguió recogiendo Las semillas Pero No muy lejos de ahí Él vio Una luz púrpura Que aparecía La luz Era del tamaño De una pequeña perla ¿Qué rayos es esto? Eso es Una perla espiritual Viendo la brillante Perla púrpura Persephone Rápidamente corrió A ella Y sus ojos brillaban ¿Tú sabes qué cosa es esto? Por supuesto Es una medicina De alta calidad Para formar Una sola perla espiritual Se necesitan Cientas de hierbas espirituales Para hacer solamente una No puedes refinar una perla Solamente te la tienes Que tragar directamente Esto se va a transformar En una energía Muy poderosa Y será absorbida Por tu ki O por tu alba Es por eso Que la perla espiritual Es extremadamente preciosa No había encontrado ninguna Todo este día Que estuve cazando Entonces esto es lo que necesito La guardaré en mi bolsillo Oye ¿Te la quieres quedar para ti? Bueno Como trato Te daré las hierbas espirituales Eran originalmente mías Pero las compartiré contigo ¿Cómo puedes comparar Una perla espiritual De máxima calidad? No lo puedes hacer Si no hubiera sido por mi señorita Tú ya estarías muerta En este momento Más tardo Solo me queda De si aguantara Este tipo tan engreído Aunque necesito Que sea de la alianza dragón Sea como sea Goku Akuma Había recogido un total De 78 semillas encho Era un número absolutamente inimaginable También la energía espiritual Contenida en esas semillas Era de muy alta calidad Él solamente tomó 30 Y le dio 48 A Persephone Deberías dejar de maldicir Y dejar esa actitud Tan infantil que tienes Bueno Me voy de aquí Goku decidió irse de la montaña Ya que habían pasado los 10 días Pero Persephone Lo seguía Muy de cerca Oye pequeña ¿Por qué me estás siguiendo? No te habrás enamorado de mí ¿No es así? En efecto Sí me he enamorado de ti ¿Te atreverías a casarte conmigo? ¿Qué? Goku en ese momento Sintió el verdadero terror Oye Aún eres muy pequeña Para esas cosas Pero yo no estoy interesado En perderle tiempo con eso Eres un idiota Ya te lo dije Pero igual No me importa Te voy a seguir a donde vayas Persephone No dejaba ir a Goku Y lo siguió Muy pegada a él Ellos llegaron hasta el centro Del portal interior Donde habían bastante discípulos Entre ellos Los hermanos dragón Oye Torimitsu Mira Es la señorita Persephone Y está con ese tipo Mejor vámonos de aquí de una vez Sí Tienes razón Quizás no dé alguna orden Y no estoy con ganas de hacerlo Ustedes dos Ayúdenme a convencer a este idiota Para que se quede en nuestra alianza Rayos Te lo dije Debíamos habernos ido muy rápido Pero debemos obedecer Torimitsu y Mephisto Volaron a gran velocidad Dando golpes muy veloces Hacia el cuerpo de Goku Ja Recién acabó el evento Y ya quieren ponerme a prueba nuevamente Está bien Yo ya no soy el mismo que antes Los golpes veloces De los hermanos dragón No podían acertar a Goku A pesar de que ellos Estaban en el sexto rango De nivel espiritual Ahora Torimitsu Hagámoslo Doble cañón Un ataque doble coordinado Bien Sokudo Décimo nivel El poderoso ataque de los hermanos Ni siquiera tocó a Goku Y cayó en una montaña Haciéndole explotar Pudo esquivarlo Pero ¿Dónde está? Aquí Un fin de golpes Fueron volando hacia Goku Eso es una habilidad de rango 3 Puedo contraatacarlo Pero se darían cuenta De mi verdadero poder Lo mejor Es fingir que me derrotan Para saber cuáles son sus planes Haré que mi energía espiritual Proteja mi cuerpo desde dentro Goku fue golpeado Por una gran cantidad de puños Los cuales resonaban en todo el lugar Las explosiones Remecían el terreno Esto lo lanzó a Goku Contra las rocas Gracias al poder espiritual de él Este ataque No le hizo ningún daño Pero fingió ser derrotado Y caer al suelo Persephone voló hasta donde Goku Había caído Pero lo vio Levantándose Lentamente Con un gran charco de sangre Enfrente de él Y su cara cambió bastante ¡Idiotas! ¿Quién le dijo que lo golpearan? ¿Están buscando que yo los mate a ustedes? Pero señorita Usted nos dijo que lo detuviéramos Oye ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¡Maldita sea! Nosotros somos guerreros de rango honorable Y ella nos humilla de esta manera A pesar de ser casi una niña Ella es más poderosa que nosotros Luego Persephone Le habló a los hermanos dragón Quiero que me entiendan Que no puedo dejar que este sujeto se vaya Él puede usar poder espiritual Esa es la razón por la cual estoy actuando de esta manera Les pido que me disculpen Yo sé que ustedes son guerreros honorables Pero bueno Vámonos de aquí Hay que dejarlo por un momento En la esplanada del portal interior Estaba Dylan Con su grupo de 10 personas Ellos también habían cazado Pero se mía a Senju De baja calidad Por lo que veo la alianza dragón Sigue queriendo unir a sus filas a Goku ¿Cómo puede ser eso posible? Si él es solo un inútil con suerte ¿Escuchaste que en la prueba del portal interior Hubo un cultivador Que asesinó a 40 bestias feroces? Nadie sabe quién fue Ya que se estaba escondiendo Pero no me cabe duda De que es ese tipo Afrodita También se encontraba en el lugar Justo Goku la vio y se acercó Afrodita Veo que regresaste con bien Goku eres tú ¿Pero qué haces? Estás todo ensangrentado ¿Estás bien? Sí, estoy bien No te preocupes por eso Son solamente pequeñas heridas Oye Sé que vas a pasar al quinto rango De nivel espiritual Así que necesitarás esto Toma Goku puso en las manos de Afrodita Una pequeña bolsa Goku, eso no es necesario Pero ¿Qué? ¿Dónde está? Se fue tan rápido Abriré la bolsa Pero Esto es Son 13 semillas Senchun De rango medio alto Los demás que estaban Al lado de Afrodita Quedaron sorprendidos Al ver que Goku Tuvo una excelente Casa de semillas E incluso Refinó Unas de rango medio alto En cuanto a la mayoría Solo tenían de baja calidad Oye Afrodita Por lo que veo Te fue bien en la casa de semillas Pero ¿Cómo tuviste semillas Semillas de rango medio alto? Pero ¿Pero cómo? No Estas no son mías Me las regaló Goku ¿Qué? Muchos quedaron sorprendidos Por aquella afirmación Fueron entregadas por Goku ¿Eh? Entonces Mis pensamientos eran correctos Afrodita Algo le ha sucedido a él En ese momento Apareció Bianca con su grupo ¿Algo le sucedió a Goku? Oye Bianca ¿Acaso esas heridas Y todos los demás Se las hizo a él? Goku fue rodeado Y atacado por 3 expertos Del 5º nivel de rango espiritual Él tenía que haber sido derrotado Pero no Él estaba lleno de energía Incluso No pudieron atraparlo Ni hacerle daño Increíble Pero Goku se encuentra muy bien No lo he visto para nada lastimado Solamente con algunos rasguños Bianca lloró Y le dijo a Afrodita Goku Él no es nuestro enemigo Es el más valiente De nuestra familia Si no fuera por él Yo Ya habría muerto Yo siempre lo dije Goku es una buena persona Él ha cambiado mucho Pero sigue teniendo un corazón Muy bello y puro Al parecer Lo hemos juzgado mal Me siento muy avergonzado Bueno Es hora de irnos ya Ya de noche Un grupo formado por los ancianos Se dirigieron al círculo medio De la montaña De la semilla Senchu En ese momento El maestro del edificio De las habilidades Y varios ancianos Se reunieron allí Miraban los cadáveres De los tres discípulos Mientras fruncían el seño Junto a los cadáveres Una persona que llevaba Una túnica blanca Estaba observando cuidadosamente Esa persona Era muy importante En la escuela Osaru Incluso los ancianos del centro Sabían Que debían de tener Cuidados alrededor ¿Este es el cementerio De los mil huesos? ¿Qué otra cosa podía ser Si no es el cementerio? Ustedes Los ancianos del portal interior Realmente descuidan Sus deberes Demasiado Y todos ustedes Son una basura Después de que los regañó El anciano Movió su gran manga Y desapareció Pienso que ese viejo Es extremadamente exagerado Estoy muy molesta Yuki No ofendas así al superior Aparte de eso La alianza dragón Invitó a ese niño A unirse ¿No es así? Ese chico sinceramente Es un dolor de cabeza El tiempo transcurrió En un parpadeo Pasaron varios días Goku seguía entrenando Su tercer estilo de rayo Y también refinando Las semillas Senchu En poco tiempo El ki de él Se llenó bastante De energía espiritual Y con sus estimaciones Pudo avanzar Una vez más A otro nivel Siendo 13 energías Que se acercan En efecto Eran Afrodita Dilan y Bianca Quienes visitaron a Goku Es hora de regresar A la ciudad ¿Estás listo? Goku Olvidemos todo lo que pasó En el pasado Te extiendo mi mano Como respeto Hacia tu persona Pienso lo mismo Ya que gracias a ti Estoy a salvo No se preocupen No guardo rencor En mi corazón Y si tengo ganas De visitar al clan familiar Ellos regresaron A la montaña azul La cual era una pequeña ciudad Que estaba bajo el mando De la familia Akuma Cuando llegaron Muchas personas Estaban alegres de verlo Ya que ellos adoraban A los cultivadores Las personas Nos ven como sus superiores Ahora la familia Sabrá el nivel Que hemos llegado a obtener En la escuela Osaru Mira quien está ahí Se escuchó una voz Aguda y poco amable La persona Era un joven apuesto Se llamaba Kyo Y era discípulo De la escuela De los mil vientos De segunda categoría Cumpliría los 18 años Y tenía el cultivo Del nivel Rango 5 Al igual que la mayoría De los miembros De la familia Akuma También había sido hostil A ese Goku Desde pequeño Tú no eres aquel Quien estuvo 5 años Tratando de ingresar A la portada interior ¿No es así? Así es ¿Cuál es el problema? Yo ingresé a los 10 años A la escuela de los mil vientos Pero solo me tomó 3 Alcanzar el rango 5 De nivel espiritual ¿Acaso quieres entrenar Un poco conmigo Goku? Me encantaría Inclusive Hacerte añicos En estos momentos Pero tengo cosas Más importantes que hacer ahora Goku se retiró Con los demás Dejando muy molesto a Kyo Canalla ¿Quién le dijo? ¿O quién le dio la confianza A ese arrogante? Es mejor que no Participe En la competencia De la familia O de lo contrario Lo golpearía Hasta la muerte Makoto y Leonidas Se acercaron Donde Kyo Y le dijeron Es mejor que no Hagas enojar a Goku Él ha cambiado mucho En estos tiempos Bueno Nos vemos después Kyo Estos pedazos de basura ¿Se atreven a decirme Que tengo que hacer? En el clan De la familia Akuma Un hombre de mediana edad Y un hombre joven Estaban sentados Era el padre Y el hermano de activos De Goku Akuma Bardocka Y Reigns Hermano No te he visto hace 5 años ¿Cómo has estado? Hijo Has vuelto No te he visto en largo tiempo Has crecido Y estás tan guapo Casi no te puedo reconocer He estado entrenando Y cultivando de gran forma Por eso decidí visitar al clan Después de tanto tiempo Hijo Espéranos aquí un momento Tenemos una reunión ahora Iré con tu hermano Y volveremos rápido Está bien Yo los esperaré aquí Reigns Le dio la mano a Goku En ese momento Él quedó impresionado Increíble Mi hermano se encuentra En el noveno nivel De rango espiritual Un nivel más Y podrá ser Del reino origen Pasando que el nivel La energía espiritual No es nada Y solo usaría el poder origen El cual es más poderoso En ese momento En que Goku estaba solo Entró uno de los sirvientes De la familia gritando Joven maestro Joven maestro Usted es Goku ¿No es así? Si ¿Qué sucede? Muchas bestias feroces Han aparecido cerca De la ciudad Donde viven las personas comunes Por favor Vaya a ayudarles ¿Bestias feroces? Ellos matarán a las personas ¡SACUDO! Goku salió volando Del lugar rápidamente Mientras el rostro del sirviente Tenía una sonrisa Muy bien San Insiste lo correcto Señor Kyo Si esas bestias feroces Matan al joven Goku ¿Cómo podremos explicar esto A su padre Bardoka? No te preocupes Justo cuando este tipo Este a punto de morir Nosotros lo rescataremos De esa manera Vamos a mostrar Que tan débil es este tipo Sexto capítulo Waku Akuma de Saiyan Renacido Espero que les haya gustado Mucho el capítulo Amigos Como ya lo saben Esta historia Va así Estructurada Despacio Y cada vez Goku se hace más poderoso Nos vemos en el próximo capítulo Un fuerte abrazo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!